El ministro para el comercio exterior e inversión extranjera Jesús Faría afirmó este miércoles que el modelo rentista de Venezuela es el culpable de la crisis económica del país, no el modelo socialista del siglo XXI. Explicó también que el ingreso del petróleo se derrumbó cayendo a más del 70% en año y medio. Señaló además la existencia de empresarios desestabilizadores como empresas polares. Farias enfatizó que los 15 motores económicos se han convertido en una plataforma donde se están creando las condiciones para superar la coyuntura económica y desarrollar todas las fuerzas productivas. del país.